Tenemos un informe para mostrarles, miren. Desde hace 100 años, detrás de estos muros de la Quinta de Olivos, se toman las decisiones más importantes del país. Cocineros, jardineros, militares y empleados son testigos silenciosos de miles de anécdotas e historias incontables que supieron dejar a su paso los presidentes que pasaron por la Quinta. Algunas de las historias más curiosas que conden estas paredes tienen que ver con las mascotas de los expresidentes. Por ejemplo, Juan Domingo Perón tenía como animal doméstico a un tigre que supo vivir en los jardines de la Quinta y era visitado asiduamente por el exmandatario. Por otra parte, uno de los árboles cercanos a la residencia principal es actualmente la tumba de Catalina, la perra boxer que Cristina Kirchner trajo del sur y que, luego de su muerte, su dueña decidió sepultar dentro del predio. Quizás algunos de los momentos más oscuros dentro de la Quinta se vivieron en diciembre del 2001. El país se incendiaba y el verde césped del interior de la Quinta servía como contraste para Fernando de la Rúa e Inés Pertiné. Cuentan que la renuncia del expresidente se dirimió en el quincho de olivos entre sus hijos y algunos dirigentes de peso de aquel entonces. Una vez tomada la decisión, Aito de la Rúa fue al chalet principal a despertar a su padre, pero por la gran cantidad de pastillas para dormir que había tomado, no pudo hacerlo. Se lo tuvieron que contar a la mañana siguiente. La Quinta de Olivos, a solo 10 kilómetros de la capital federal, es el lugar de privilegio donde se concentra la mayor cantidad de poder de toda la Argentina. 35 hectáreas arboladas y celosamente custodiadas que guardan una inimaginable cantidad de secretos, misterios y enigmas. Bueno, y acá seguimos desde Olivos, desde el quincho de este lugar que tiene tanta historia y tiene mucha magia también. Estamos con Soledad Vallejos, ella es periodista, es escritora, es autora del libro Olivos, historia secreta de la Quinta, que es para devorárselo, te lo tengo que decir. Soledad, lo he leído. Y bueno, hay muchos misterios, muchos secretos que se esconden en este lugar y me encantaría aprovechar ya que estamos acá para contarle a la gente algunos de ellos. Primero, ¿desde cuándo este es el lugar de residencia de los presidentes? La donación se hace en 1918, pero el Estado lleva unos años hasta aceptarla. ¿Quién lo dona? Lo dona a Carlos Villateo Laguer, descendiente de una familia que tenía entre sus ancestros, Alvi Rey y Olaguer y Feliu. Ah, mirá vos. Él era el último de esa rama de la familia, no tenía hijos, tenía algunos primos, pero quería dejar algo al Estado para que su nombre quede asociado. ¿Y es verdad que dijo que lo donaba con la condición de que viviera el presidente acá? No. No dijo eso. Esa es una leyenda. De hecho, en los 60 hubo un juicio y la Corte Suprema dictaminó, llegó hasta la Corte Suprema, que estableció que ya está, no hay vuelta atrás. Este predio es del Estado, tanto sea parque público, residencia presidencial o un lugar protocolar, como en algún momento se impactó en el menemismo. Pero a pesar de que la donación es del 18 y de que en el 22 el Estado toma posesión, recién en el 55 un presidente vive acá de Aramburgo, es el primero que se instala de manera permanente. Es muy curioso. Y a partir de ahí todos vivieron aquí. Todos vivieron acá. Dejaron la calle Villate, tramos por Villate. Claro, hay algo curioso, es que la calle está escrita en una sola T, y el apellido Villate era con doble T, con lo cual descendientes de otra rama hicieron también ahí una demandita. Hay muchos secretos acá en estos jardines que tenemos detrás, donde hemos visto imágenes desde el Pacto de Olivos en adelante. ¿Cuál dirías que es el misterio más grande que esconden estos parques? No sé si es un misterio. Para mí por ahí es intrigante cómo lo olvidamos de rápido, ¿no? Pero acá en esta quinta que vemos tan verde y tan soleada, en un momento hubo dos cuerpos enterrados. Hubo una cripta en la que estuvieron los cuerpos de Perón y de Eva Perón. Claro. En el 74 hasta el 76, cuando derrocan al gobierno de Isabel Perón, esos cuerpos seguían acá y esa cripta se podía visitar. El público que quería... La gente podía entrar. Claro, tramitabas un permiso que era una pavada y venías el día y la hora más o menos establecida, podías pasar. Y no tenemos recuerdo de eso, hace 40 años nada más. No hace tanto, claro. Y fue un hecho político contundente y fuerte. Fue central en la historia política en ese momento. Hay muchos sectores abiertos, se hacen algunas cosas sociales aquí dentro y hay sectores abiertos al público para que la gente pueda visitar, pero no siempre ha sido así. ¿Cuándo el sistema de murallas, digamos, cuándo se levantó eso? Bueno, eso es interesante porque habla mucho de la historia argentina y de nosotros como sociedad, ¿no? Inicialmente era cerco vivo y era ligustro. Si te levantabas un poquito en putas de pie podés verlo. Yo vi fotos de los 60, por ejemplo, del casamiento de Mailia, la hija del presidente. Y claro, estaba vedado el acceso, pero había un montón de gente pispeando desde detrás del muestro. Y en la década del 70, con la violencia política, la guerrilla, amenazas concretas contra Isabel Perón, por ejemplo, empieza a pensar sobre la vida del muro y se construye el último año de su presidencia. No existía, claro, cuando ya está el lópezreguismo, que es en la misma época de la cripta. Después vamos a hablar de cómo fue cambiando con cada presidente y qué secreto quedó de cada uno aquí. Por ejemplo, Cristina, su perrita falleció y está enterrada... Catalina, una boxer. Catalina, en uno de los árboles, ¿no? Sí, ahí hay un par de historias. Ahora me contás, me tengo que ir a la pausa, ahora me vas a contar y vamos a recorrer un poquito la quinta. Mientras tanto...